Sergio Ramos agarra de los mofletes a Rüdiger en el Sevilla vs Real Madrid. Comenzamos con el vídeo. Y es que una de las imágenes de la primera parte del partido entre el Sevilla y el Real Madrid fue un encontronazo entre Sergio Ramos y Rüdiger en el área del equipo blanco. El futbolista del Sevilla no dudó en cogerle de los mofletes al alemán, que se lo tomó a Risa, pero no Ramos al que tuvieron que llevárselo para que la cosa no fuera a más. También hay que recordar que antes en otra acción en el área del Sevilla también se las tuvieron ambos jugadores, pero en esa ocasión todo terminó en un abrazo. Un cariño que desapareció poco después y que acabó con todo el estadio del Sevilla pitando al futbolista del Real Madrid, Rüdiger, cada vez que éste tocaba el balón. Finalmente el partido ha acabado empate a uno, pero ha sido un partido bastante caliente, con muchos encontronazos. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.